Y nos vamos a China, en este caso la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó China, exactamente el Museo de Arte Mundial, porque fue una nueva exposición llamada Marco Polo en Beijing, exactamente como les decía la primera ministra italiana, asistió a esta inauguración de la exposición Marco Polo en Beijing, asistió a esta ceremonia de apertura, como estamos viendo en las imágenes, de esta exposición en el Museo de Arte Mundial de China. La exposición centrada en este leyendario explorador del siglo XIII, Marco Polo, coincide con el aniversario número 700 de su fallecimiento y el número 20 de la Asociación Estratégica Integral entre China e Italia. Por invitación del primer ministro Li Qin, Meloni llegó a Beijing el sábado por la tarde para visitar oficial, para una visita oficial de cinco días que marca la primera visita de Meloni a China después de asumir el cargo en el 2022. ¡Gracias!